Es un medicatón que año con año viene haciendo el doctor Aguilar. Esto es en pro de recabar medicamentos para hacer llegar a las personas que no tienen cómo adquirirlo, que no tienen seguro popular, que no tienen Issste, que no tienen seguro social. Estar en posibilidades de poder brindárselos. No, pues más que nada invitarlos, traernos todo el medicamento que muchas veces tenemos en nuestra casa, que no está caduco, traerlo y aportar con un granito de grana para poder ayudar a las personas más vulnerables. Así es, hay una crisis existencial en el sector salud, de que no se cuenta con medicamento. De hecho, pues no tienen farmacia ahorita, pero parece ser que ya los van a surtir. Pero aún así, hay personas que no tienen seguro popular y acuden a DIF o aquí con el médico municipal a ver si se les proporciona el medicamento. Es constante, diario, de que acuden personas que no tienen para comprar su medicamento y no cuentan con un respaldo social. ¡Gracias!